Bueno y es que después de mucho tiempo de viaje y de continua espera en la frontera norte de México, la caravana de migrantes centroamericanos ha comenzado a dispersarse cada vez más. Luego de las dificultades que se les ha presentado a los solicitantes de asilo y con posibilidades cada vez más reducidas, muchos migrantes han decidido regresar a sus países de origen. Alrededor de mil migrantes han intentado cruzar la frontera de manera ilegal, sin embargo han sido detenidos por las autoridades fronterizas, mientras que otros han aceptado ser deportados y el resto se mantiene a la espera del albergue ubicado en el Barretal, en México. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que su administración velará por mejorar las condiciones de los migrantes y al mismo tiempo ha sido presionado por el gobierno estadounidense para mantenerlos en los albergues mientras se resuelven los casos de petición por asilo.